Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, como podéis ver, estoy en el estudio B, estoy en mi pueblo, en Bonilla de la Sierra, Ávila, en la sierra, disfrutando, en mi habitación gamer que está en proceso de desarrollo, de creación, los miembros de YouTube lo ven a diario, que subo, bueno, a diario, todas las semanas subo algunos vídeos, así que ellos van viendo el progreso, además, mi día a día, pero no estamos aquí para hablar de eso, estamos para hablar de una de las revelaciones de Standard 2022, que es Band Party, la fiesta de la espuma, Spuming Party en inglés, por cierto, bueno, pues Band Party es un mazo de grupo, muy inspirado en la temática de Unions and Dragons, solo que salió ya hace unos meses, salió en Zendikar, en el surgir de Zendikar, en septiembre, pero ya todo, ya empezaba a adelantar el tema de Unions and Dragons, con el tema de los grupos, el grupo está formado por un clérigo, un bribón, un guerrero y un hechicero, tienes que tener cuatro criaturas distintas, no vale tener una que cuenta por guerrero clérigo, no, esa no cuenta por dos, cuenta por uno, cada criatura, o sea que al final tienes que sumar cuatro criaturas en mesa para tener la fiesta completa, la party completa, en español grupo, pero cuando la consigues, muchas de estas criaturas, como por ejemplo la comandante de la brigada, mejoran, mejoran o hacen cosas muy interesantes. La comandante de la brigada pone tokens, da más uno más cero e indestructible cuando tienes la party completa, realmente es una de tus win conditions principales, el mazo es verde, blanco, azul, porque es necesario, he estado probando la versión blanca-azul, hay diferentes versiones de party, pero la mejor, para mi gusto, es la Band, con verde, porque el verde te aporta Bandala Enmascarada, que es metamorfo, es de todos los tipos de criaturas, por tanto, te va a aportar una, siempre, del grupo, la que te falte, o sea, si tienes ya un clérigo, un bribón y un hechicero, la Bandala Enmascarada va a contar como ese cuarto tipo de criatura que te faltaba, porque cuenta por todos los tipos. Así que la Bandala Enmascarada, aparte de ser muy buena por ser metamorfo, por dos es uno, tres, no destaca en ese sentido, pero es que tiene una segunda habilidad, y es que cuando entra en juego, puede que exilies un artefacto o un encantamiento del rival, si exilias una criatura de tu cementerio, es fácil que de alguna criatura tuya haya ido al cementerio. Muy bueno, mejor de lo que parece esta Bandala Enmascarada, y el verde también te aporta, ejemplar de Tajuru, lo mismo, es como metamorfo, no lo es, pero como si lo fuese para este mazo, porque aporta los cuatro tipos de criatura, por dos, es un 3-2, o sea, encima es bastante agresivo, y la otra razón para llevar verde es centinela de los jasperas, es bribón, uno de los tipos de party, y acelera el maná, por tanto, la vas a explotar esta criatura, la vas a utilizar mucho y la vas a sacar mucho partido, mucho valor. Vale, sigo con las criaturas de la party. Sí, una de las mejores es Arcipreste de Iona por su poder de ataque, básicamente. Por uno es uno o dos, pero es muy fácil que en el segundo turno ya pegue dos, y en el tercer turno que pegue de tres o incluso de cuatro, o sea, realmente es una criatura que tiene una pegada fuerte para un solo maná que cuesta, entra en el primer turno de la partida, y si consigues juntar la party completa, es entonces cuando realmente mola. Le da más uno, más uno, y volar a la criatura que tú elijas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, mucha pegada y evasión en una sola criatura, realmente excepcional para ser un coste uno, realmente muy buena. Sigo, sigo, ¿qué más os tengo que comentar? Limbala, escudo de portal marino, es una buena criatura porque es hechicero, ¿vale? Para este mazo hechicero es uno de los tipos de criatura de la party, y además es un 3-3 bola por 3, no se puede pedir mucho más que eso, pero es que tiene dos habilidades muy buenas. Primero, la puedes sacrificar para dar indestructible o anti-maleficio a todas tus otras criaturas. Y la segunda cosa es si tienes la party completa y no utilizas una criatura del rival hasta tu próximo turno, es decir, no puede atacar, ni bloquear, ni activar sus habilidades. Bien, continúo, me falta hablar de criaturas Tadri, símbolo de la unidad, es simplemente, por cierto, tipo de criatura guerrero, pero es simplemente porque se puede jugar por un solo maná, si tienes la party completa te cuesta un maná blanco y es un 4-6 por un maná, creo que un 4-6 o por dos manás un 4-6 sigue estando, incluso por tres manás un 4-6 sigue siendo bueno, y que luego además, si juntas maná suficiente en mesa, pues puede incluso que te dé varias cartas extras de criatura, en cuanto tengas un poquito la partida avanzada. Por cierto, el mazo lleva un montón de colorines, el mazo es band, verde, blanco, azul, todas las cartas son verdes, blancas o azules, pero llevas la posibilidad de generar rojo y negro, que son los dos colores que le faltan al mazo, con, por ejemplo, Templo de la Reina de los Dragones, que entrará enderezada en cuanto tengas un metamorfo en mesa o en mano, y luego, bueno, tierras verdes, azules, es que tengo que comentar las tierras, tierras verdes, blancas, lógico, verde, blanco, azul son los colores del mazo, pero ¿para qué llevas rojo? Llevas esto, en lugar de llevar una llanura, el mazo podría llevar aquí una llanura en este espacio, pero en lugar de llevar una llanura, lo que lleva es esta senda, que te permite jugar la parte roja para abaratar el coste de mana de Tazri, de activar su habilidad, es simplemente un pequeño extra que lleva el mazo con esta tierra, o con esta, es un bosque esto, o sea, lo llevas como si fuese un bosque, pero te puede dar rojo si lo necesitas, y esto lo mismo, esto es como una llanura, pero te puede dar negro para simplemente abaratar el coste, o sea, el híbrido de Tazri es un híbrido de o pagas dos de cualquier color, o pagas negro, o pagas dos de cualquier color, o pagas rojo, como el negro y el rojo no son intrínsecos del mazo, con estas tierras te puedes facilitar pagar esos costes, y luego la tierra blanca azul, porque el mazo es verde, blanco, azul, bastante interesante el tema de las tierras, pero digo, en principio, no os rayéis cuando juguéis este mazo, esto lo jugáis como mana blanco, esto lo jugáis como mana blanco, esto lo jugáis como mana, bueno, todo lo jugáis de los colores de verde, blanco, azul, salvo que ya digáis, ah, venga, que viene Tazri, entonces sí, decís, venga, va, me sobra mana, esto me va a dar negro, esto me va a dar rojo, pero si no, no arriesguéis, no juguéis, ah, pues voy a jugar rojo por si en un futuro me sale un Tazri, y no, 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 hacedlo solo si el Tazri lo tenéis seguro, ¿no? Vale, os tengo que comentar un par de estrellas de la baraja, que son las fieras de Elite Yara, que cuando entra en juego te pone un 2-2 metamorfo, luego, en el segundo turno, convierte todos tus metamorfos en 4-4, la idea sería tener este metamorfo en mesa, para aprovecharlo, y tener 2-4-4 en el segundo turno, después de que entre esto en juego, y luego en el tercero, lo que hace es matar una criatura del rival, básicamente, si tienes un 4-4 o varios, toda su fuerza se va a hacer en daño a un objetivo que elijas, del rival Kretroplins Walker, bastante buena esta carta, más sorprendido, más poderosa de lo que yo pensaba en un principio, y luego tenemos imitada del Lago Espejo, que tiene tipo de criatura bribón, eso para empezar, y lo mantiene, y te va a copiar la carta más importante que tengas en mesa, aparte de que simplemente es una tierra azul, si hace falta, pues la juegas girada y ya está como tierra. Vale, para terminar, recursividad que tiene el mazo, lo tienes, ventaja de cartas y vidas gracias a botines de la aventura, que es un roba 3, gana 3, por 2 de mana, si tienes suerte vas a jugarlo por 2, si no, pues por 3 o por 4 sigue siendo bueno, y defensa coordinada, tu única defensa en este mazo, que puede ser suficiente para contrarrestar esa epifanía del run del rival, o ese efecto tipo ira de dios que pueda tirarnos el rival, nos protegemos, como mínimo esto es un paga 1 más, es una especie de force spike, o de horadar el hechizo diferente, pero puede ser mucho más que eso, puede ser una fuga de mana por un mana azul, o incluso más, entonces una carta excelente, bueno, como siempre, ya sabéis debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena, bueno, tenemos una primera mano, que yo creo que es bastante interesante, podemos salir con centinera de los jasperas, dando mana verde con el templo de la reina de los dragones, porque tenemos un dragón, y el segundo turno podemos hacer Vándala, más Arcipreste de Iona, o sea, es una salida de las buenas, porque vamos a jugar tres hechizos en los dos primeros turnos, aquí mostramos este dragón, porque la Vándala enmascarada es un dragón, porque es metamorfo, es de todos los tipos de criatura, y el rival sale con mana rojo y trasgo, puede ser una monorred de trasgos, puede serlo, vale, ¿qué segundo color necesitamos? Supongo que el blanco, aunque aquí ya da un poco igual, espérate un segundo, hemos dicho verde, venga, blanco, y preferimos dejar la Vándala enmascarada para bloquear, yo creo, así que, jugamos el Arcipreste de Iona primero, y luego la Vándala enmascarada, que puede bloquear perfectamente a este acometedor Fuegofilo, y el daño de morir no mataría ninguna de las criaturas que tenemos, así que es la forma óptima, no va a atacar supongo, y bueno, juega un 3-1, que es bastante bueno, gana de dañar primero cuando ataca con fuerza 6 o más, uh, aquí robamos, nos falta el mana azul, por cierto, ahora que me doy cuenta, bueno, pues dos verdes, quizás habría sido mejor blanco para tener doble blanco, aquí no vamos a hacer nada, simplemente, bueno, podríamos robar, tendría que haberme esperado, no tendríamos que haber jugado tierra, tendríamos que haber robado quizás primero, vamos a robar al final de su turno, nos quedamos enderezados con esto, por si juega algún hechizo que podamos contrarestar, en cuyo caso no podríamos jugar botines de la aventura, lo he hecho mal, yo creo, esta tierra me tendría que haber guardado mano, tendríamos que haber robado de primeras, muy buena la defensa coordinada, si intenta matarnos alguna de nuestras criaturas, hay un objetivo yo creo bastante claro, nos falta el color azul, el rival no sabe que llevamos azul, pero estos mazos de party no suelen ser verdes blancos, suelen llevar azul, nos vamos a comer el ataque, pensad que podemos ganar vidas, no me preocupa perder 3 vidas, segunda capitana ya hace que al atacar tengan dañar primero las 2, vamos con esto, vale, esto va a cambiar bastante ahora, porque maná azul, comandante de la brigada, no voy a atacar con la centinela, tenemos la party completa, los 4 tipos de criatura, más 1, más 1, al arcipreste de Iona, y tenemos además indestructible al atacar con nuestras criaturas, me voy a dejar este enderezado para tener maná azul con la defensa coordinada, son indestructibles nuestras criaturas, gracias a la habilidad de la comandante de la brigada, lo cual es muy importante, bueno, Red Goblins es un mazo que a ver si consigo traer aquí al canal, algún día de estos, me faltan algunas cartas, por eso aún no lo estoy trayendo, lleva blanco para enfrentamiento de los escaldos, no, aquí es cuando el rival se rinde, porque sabe que tenemos un ataque letal, si no lo sabe, lo va a saber ahora, vamos a robar antes de, antes de nada, caca, no ha salido nada del otro mundo, tierra azul, juego esto, y atacamos con todo, todas nuestras criaturas ganan, más 1, más 0, e indestructible, le damos volar por cierto al arciple este de Iona, que él solo ya pega de 6, y bueno, primera victoria con este mazo, como veis es una auténtica apisonadora realmente, contra mazos de criaturas, es bastante buena, porque tus criaturas tienden a ser mejores que las del rival, y contra control, bueno, contra control lógicamente pues lo vas a pasar peor, sobre todo si te sale ahí el rival matándote todo, que a veces pasa, bueno, primera buena partida, vamos a por la segunda, vamos a ver si continuamos con esta racha, primero, monar de goblins, no es uno de los mazos buenos del formato, tiene salidas muy potentes, tiene salidas muy rápidas, es cierto, si le sale la curvita de turno 1, turno 2, turno 3, te puede poner contra las cuerdas enseguida, incluso matar de cuarto turno, han salido trasgos muy buenos últimamente, esta mano es un mulligan como una casa, turno 3, turno 4, a ver, tenemos los tres colores, pero creo que jugar tu primera criatura de tercer turno es demasiado lento, turno 3, turno 4, son buenos turnos, pero ya digo, es mulligan esto, vale, esta mano es similar a la de la partida anterior, es bastante mejor, quiero jugar esto lo antes posible, creo que me voy a quitar una bándala enmascarada, muy a mi pesar, pero podemos hacer turno 1, centinela, turno 2, bándala, centinela, y en el turno 3, robar tres cartas, y llenarnos la mano, mana negro, esperemos que no nos mate las centinelas, eso sería importante, que no nos las matase, afortunadamente, esto es un bosque, vale, llanura, la vamos a necesitar, vamos, igual que la partida anterior, primero centinela de los jasperas, y dejamos la bándala enderezada para bloquear, no va a ser muy relevante este bloqueo, pero con el menos 1, menos 1, no nos mata nada, y, y ya no va a atacar, y si quiere poner una ficha de tesoro, a ver, es una roja negra de tesoros, él, si quiere, va a poner tesoros, la va a poder sacrificar cuando quiera realmente, no estamos teniendo suerte con las tierras, como podéis ver, creo que aquí lo más inteligente, es directamente robar, o esperarnos, ahora que lo pienso, vamos a esperarnos, sí, no podemos hacer ninguna otra jugada, no atacamos, nos esperamos a ver qué es lo que hace él, y al final de su turno, robamos dos cartas, o sea, no va a cambiar nada, porque para jugar esto, tenemos que girarnos prácticamente todo, y, y así el rival no sabe qué es lo que tenemos, se puede temer el counter, si conoce nuestro mazo, sabe que este mazo lleva counters, a lo mejor juega en torno a ello, y le estamos, fastidiando, o sea, en general no jugáis las cartas en vuestro turno, si no hay necesidad, esperadlo siempre hasta el último momento, sobre todo este tipo de instantáneos, de simplemente robar cartas, robarlas, no íbamos a poder jugarlas, por tanto, mejor en mano, bueno, el rack 2, es, rack 2 de tesoros, es uno de los mejores mazos del formato, tenemos, tenemos dos tipos de criatura, a poquita suerte que tengamos con los robos, podríamos tener la party completa, en el siguiente turno, ahí tenemos el mana azul, hay que jugar esto, y el siguiente turno, el ejemplar de Tajuru, y entonces, tendremos el grupo completo, y esto lo mismo de antes, dará más uno, más cero, e indestructible a todas nuestras criaturas, podríamos jugar el ejemplar de Tajuru ahora, pero me giraría completo, y lo que quiero es contrarrestar algún hechizo suyo, a ver, si nos mete un dragón del puente dorado, no podemos contrarrestarlo con esto, porque solamente para hechizos que no sean de criatura, pero si juega algún tipo de anticriaturas, sí vamos a contrarrestarlo, sacrifica el tesoro, se lo podríamos contrarrestar, no, pero vamos a dejar que robe, pone ficha de tesoro, roba, porque lo que quiero es evitar que nos mate el comandante de la brigada, como estáis viendo, es la principal win condition del mazo, ese más uno, más cero, e indestructible al atacar a todas tus criaturas, además de poner un montón de tokens, es lo que nos dio la partida anterior, y es lo que posiblemente nos dé esta partida, si la conseguimos ganar al final, aquí, yo creo que ya podríamos lanzarnos a, a contrarrestar eso, ¿por qué? Pues porque seguramente el siguiente turno, lo que nos juegue ya no sea relevante, porque ahora vamos a pegar, vamos a hacer un ataque muy fuerte, le vamos a matar prácticamente de un ataque, podríamos no haberlo bloqueado, también estaréis pensando, este robo es bueno, podría hacerlo con kicker, pero creo que es mejor robar 3 cartas y ganar 3 vidas, con estímulo quiero decir, vamos a hacer esto, venga, lo vamos a hacer ahora por si robamos un arcipreste, que da más uno, más uno y volar, ahí lo hemos robado por cierto, giramos la criatura que tiene mareo, que no puede atacar este turno, y damos más uno, más uno y volar a nuestra criatura que más pega, que es el comandante de la brigada, más uno, más uno y volar, y luego el más uno, más cero e indestructible a todas nuestras criaturas, creo que así salimos ganando, bueno, es casi lo mismo, no ataca esta, o sea, perdemos un atacante, pero desarrollamos más la mesa, y de cara al siguiente turno, pues, con otra comandante en manos, significa victoria, no ha bloqueado nada, me extraña, porque lo normal habría sido hacer algún bloqueo, con el menos uno menos uno de la gas, nos podría haber matado al menos un token, y ahora no sé qué puede tener que le pueda salvar al rival, este es un emparajamiento relativamente bueno para nosotros, band party, ¿me lo estás diciendo en serio? esta carta no tiene ningún tipo de sentido en ese mazo, o sea, me voy a matar todas mis criaturas, ¿por qué llevas eso? no tiene sentido, el rival nos acaba de destrozar la mesa, con una carta que ni siquiera debería llevar en su mazo, estoy, estoy alucinando, hemos robado muchísimas tierras, muchísimas, estoy alucinando con lo que acaba de ocurrir, lo normal habría sido ganar esta partida ya de calle, fácilmente, pero el rival lleva una carta, que le hace más daño a él, que al 99% de los rivales, bueno, le quedan 4 de vida, tiene que jugar algo muy bueno, para no morir, si juega ahora un hechizo, me preocupo un poquitito, un hechizo que no sea criatura, claro, es decir, un instantáneo o un conjuro, quería decir, bueno, a ver si robamos algo que no sea tierra, vale, esto no es instantáneo ni conjuro, pero pone tesoro, puede aún lanzar un instantáneo o un conjuro, por un mana, puede que lleve algo, venga, venga, creo que estamos en la obligación de atacar, le regalamos dos bloqueos fáciles, bueno, no puede bloquear a los dos tokens 1-1, porque pierde la partida, uno de ellos tiene que pasar, lo dejamos a 2 de vida, esperemos que no tenga ningún otro tipo de truco, pues, pues mal, no tenía 3 tierras nevadas el pobre, la verdad es que mala suerte, lo dejamos a 2, creo que aquí lo que nos salva sería una, una Limbala, 3-3 vuela, te pego y te mato, y que él no la mate, claro, uff, con el depredador de este ya no, ya Limbala ya no puede pasar, vale, vale, buen robo, buen robo, lo pagamos con estímulo, con lo cual sacamos otra, otra criatura más, supongo que otro ejemplar de Tajuru sería lo inteligente, y lo jugamos con estímulo el turno que viene, claro, y enlazamos con otra criatura más, y además nos acercamos al grupo completo, tenemos ya guerrero, y otro tipo, o sea, tenemos 2 tipos, con esta serían 3, y con lo que saquemos 4, alcanzaríamos el grupo completo el siguiente turno, tenemos 26 de vida, de momento, o sea, no debería atacar con la voladora, porque podemos dar volar, ya lo hemos visto antes, con el arcipreste de Iona, joder, me ha dado la vuelta a la partida, y ha sido por esta carta, muy, muy raro que llevas esa carta, el rival se pone agresivo, lo cual nos viene bien, que se gire, que se gire para atacar, vale, me pegaré 3, tengo 26 vidas, me exilias una carta del cementerio, no importa, podemos bloquear y matar esa tierra, pero es mejor aquí conservar nuestras criaturas, venga, si enlazamos con algo bueno aquí, con este ejemplar de Tajuru, otra tierra, lo mismo, estímulo, kicker, dame una buena criatura, comandante de brigada, lo que pasa es que no nos sirve, no nos da el cuarto tipo, pero nos pone 3 tokens, así que nos tendremos que conformar, ahí podría haber jugado tierra roja, para, para activar la habilidad de nuestro, de nuestra criatura grande, le quedan 2 de vida, es decir, que el siguiente turno, si él no juega, si él no juega un instantáneo, un conjuro, para poner bloqueadores, con la bruja del páramo juncal, podríamos ganar la partida, y, si robamos una criatura, que nos complete la party, más 1, más 0, indestructible en nuestras criaturas, ahí ya sí que tendríamos la partida ganada, madre mía, triple bruja, y se rinde, somos letales, tiene 5 bloqueadores, nosotros teníamos, 8 atacantes, y era victoria, guau, buena partida, buena partida, bueno pues, ya veis de lo que es capaz este mazo, es muy molón, muy divertido, es un mazo que está fuera del metajuego, no es un tier 1, quizás podríamos meterlo en el tier 2, bastante competitivo, pero no para alardear, divertido, bonito, elegante, por fin hay algo de party que funciona, y bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ab... no... le dije bien,